Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Para mí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con mi amor Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tome su momento Y le dé gracias Porque su gracia Nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga la voz De agradecimiento Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Dígame una vez más Dios de pactos Que guardas tus promesas Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy Y yo estoy aquí Oh Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de Ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón Necesita más de Ti Necesita más de Ti Necesita más de Ti Eres precioso Señor Nos acercamos por la gracia de Jesucristo Nos humillamos Señor En tu presencia Déjanos oh Señor Lavar tus pies Besar tus pies Señor Conocerte La intimidad de este lugar Señor Junto a tus pies Señor Junto a tus pies quiero posar Por tu amor dejarme llevar Junto a tus pies no sé articular Ninguna voz tiene lugar Junto al Maestro me quiero sentar Decirlele amor en oración Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a Ti Es estar junto a Ti Es estar junto a Ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a Ti Junto a tus pies me envuelve la paz Cuerdas de amor capturan mi ser Junto a tus pies tu voz atraviesa Mi alma y mi ser Mi alma y mi ser que tanto te anhela Junto al Maestro me quiero sentar Decirlele amor en oración Decirlele amor en oración Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Saber que mi corona Es estar junto a Ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a Ti Estar junto a Ti Estar junto a Ti Tocar tu manto Señor Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Saber que mi corona Es estar junto a ti Te adoramos oh Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Amantes Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande 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 Oh, Jesús, puedo confiar en ti, aun mi Dios me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti, ser un reflejo de tu amor. Quiero ser, de tu amor, quiero vivir, solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, aun mi Dios me rindo hoy. Levantado hasta las manos delante del Señor, quiero decirlo de nuevo, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Oh, Jesús, me rindo hoy. Oh, Dios, me rindo hoy. Levantado hasta las manos delante 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 delante. Jesús, eres mi buen pastor, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, puedo confiar en ti, oh mi Dios, oh mi Dios. Jesús, yo quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, puedo confiar en ti, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo amor, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo amor, oh mi Dios, me rindo amor, vamos a cantarle un cántico nuevo, levanta tu voz y adónale. Adóna al Maestro, cántale a él Adóname, bendícele Jesús, a ti la gloria y el honor Para siempre solo a ti Oh Señor Oh mi Dios, me rindo 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 El lugar donde tu rostro puedo contemplar Quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego No hay nada más hermoso que poderte adorar Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presente Quiero entrar a ese lugar Donde tu lugar donde tu rostro puedo contemplar Yo quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Ahora anhelo tu presencia, necesito de tu fuego No hay nada más hermoso que poderte adorar Derrama de tu lugar Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego No hay nada más hermoso que poderte adorar No hay nada más hermoso que poderte adorar Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Este lugar Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Esencial Esencial No te veo pero te siento No hay nada más hermoso que poderte adorar No hay nada más hermoso que poderte adorar No hay nada más hermoso que poderte adorar Mi vida Cristo creo en ti He venido a decir cosas lindas de ti Santo, bueno Cómo es que no te veo y te siento Dios de amor, mi primer lugar Aunque otros no te piensen, yo te pienso Yo te pienso No te veo pero te siento Saque este momento para elogiarte Estoy agradecido Y aunque otros no te piensen, yo te pienso Cristo creo en ti Creo en ti Eres más que mi vida Cristo creo en ti He venido a decir cosas lindas De ti Santo, bueno Cómo es que no te veo y te siento Dios de amor, mi primer lugar Aunque otros no te piensen, yo te pienso Tú eres santo Bueno Cómo es que no te veo y te siento Dios de amor, mi primer lugar Aunque otros no te piensen, yo te pienso 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 Santo, bueno Cómo es que no te veo y te siento Dios de amor, mi primer lugar Aunque otros no te piensen, yo te pienso Palpitante en la cruz Callaba su ser Con el alma pidió un favor Llevaba el dolor Entre su pie Con un grito de amor Me llamó Me dijo Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Tomó mi maldad En copa inferna Y antes de nacer Vuelve a mí 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 Ja Música Música Vuelo a mim 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 Creador de vida Vuelo a mim Vuelo a mim Vuelo a mim Vuelo a mim Sublime Eres nuestro Salvador Damos honor A ti Damos honor A ti Porque no hay otro Dios Como tú Damos honor A ti Damos honor A ti Creador De vida Eres tú Damos honor A ti Damos honor A ti Porque no hay otro Dios Como tú Rey de reyes Admirable Eres el principio Y fin Soberano Y sublime Eres nuestro Salvador Rey de reyes Admirable Eres el principio Eres nuestro Eres nuestro Salvador Eres nuestro Salvador Porque no hay otro Dios Como tú No Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Como tú No hay otro Dios Como tú Amoroso Tu amor Es para siempre Para siempre Para siempre Te adoramos Oh Dios Amado Nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti 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 Te adoro Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón te adora, oh Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Te adoraré mostrado ante ti Mi corazón te adora, oh Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro Te adoro a ti Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor